Hoy en resumen de noticias, estas son las 5 noticias del día. Una estación de servicio fue asaltada por segunda vez en una semana en la ciudad de Limpio, departamento central. Tres malvivientes redujeron a punta de arma de fuego a uno de los playeros y se llevaron parte de la recaudación. El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Lourdes González, directora de registros públicos, aseguró que aún no se sabe el nivel de acatamiento de la huelga de funcionarios, pero se buscará garantizar la entrega de documentos durante la medida de fuerza. El economista y ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, analizó las medidas anunciadas por el gobierno para afrontar la crisis económica. Dijo que son solo para cumplir y apuntó hacia acciones que ayuden a las empresas afectadas por la pandemia. Una oportunidad para volver a la escuela, salir a jugar y sonreírle a la vida es la que pide Juana María de Jesús. La pequeña padece una enfermedad llamada poliquistosis renal bilateral, que fue diagnosticada en forma prenatal. Tras una larga lucha, la necesidad de acceder a un trasplante de riñón ahora se hace urgente. La empresa distribuidora de alimentos Comepar emitió un comunicado negando la acusación hecha por la diputada Celeste Amarilla, que le citó como parte de un esquema de empresas de maletín para negociados en la provisión de meriendas escolares a instituciones educativas públicas. Estas fueron las 5 noticias del día. Seguinos en todas nuestras redes sociales.